La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya comunicó que va a la Feria de Turismo de Berlín la cual es una de las más importantes y esta ocasión van a equilibrar y promover el destino ya que hay un guarnir en Europa y aunque no es para el destino si es para México se estará trabajando fuertemente en promover la ciudad de Playa del Carmen en esta feria que siempre da buenos resultados para la promoción el destino turístico con agencias grandes y nuevos prospectos en el mercado esta feria es una de las ferias fijas que se visitan cada año Sí, mira, la próxima semana es la Feria Internacional de Turismo en Berlín y TV como se conoce comercialmente es una de las ferias más importantes turísticas en el mundo de hecho es la más grande aglutina la mayor oferta turística y en esta ocasión pues sí cobra especial interés porque como tú sabes ha habido una alerta por parte del gobierno alemán para México y sobre todo para aconsejar a sus diferentes a sus turistas que sean precavidos en algunas zonas de nuestro país afortunadamente la Riviera Maya no está contemplada dentro de esto sin embargo, bueno, estaremos monitoreando y teniendo reuniones con los principales turoperadores para garantizar que, bueno, sabemos que nuestra zona es una zona segura y bueno, queremos garantizarles a ellos también que la seguridad de sus turistas pues está de alguna manera, sí, bastante cuidada en nuestro destino para Notivision, Perla Martínez